¡Mr. Maker! ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡Qué alegría verlos de nuevo! Estaba... me pregunto quién será. ¡Es un paquete para mí! ¡Guau! ¡Es un enorme regalo! ¡Pero qué emocionante! ¡Vamos a abrirlo! ¡Es una... uva! Y trae una nota. Hola, espero que estés bien. Estaba comiendo un bello racimo de uvas y pensé que podrías querer una. Con mucho cariño, tía Mildred. Ah, bueno. Gracias, tía Mildred. Delicioso. Creo que usaste demasiado papel de envolver. ¿Pero saben algo? Todo este papel me ha dado una excelente idea. ¡Intentemos algo! Intenten hacer un ingenioso y colorido dibujo con papel de envolver. ¡Hagámoslo! Además de papel de envolver, necesitamos cosas de las gavetas locas. Adhesivos blancos. Papeles de colores. Un marcador y una regla. Pegamento y unas tijeras. ¡Guau! Bien, para hacer un ingenioso y colorido dibujo con papel de envolver, como este que tengo aquí. Primero, tomen un papel de algún color que sea muy vivo. Puede ser del color que ustedes quieran, pero yo usaré el anaranjado, porque este será nuestro fondo. Luego, tomen un papel de color diferente y corten una tira que vaya a lo largo de la parte inferior. Pero con cuidado, porque las tijeras son filosas. ¡Ja, ja, ja! Luego, la pegamos. Listo. Listo. Perfecto. Ahora, pondremos un sol en el cielo. Para eso, vamos a dibujar alrededor de algo redondo, como el borde de un vaso de papel. Lo recortamos cuidadosamente. Ya tenemos el sol y ahora lo pegamos en su lugar. Listo. Ahora, la parte divertida. Vamos a tomar algunos trozos de papel de envolver. Y podemos dibujar lo que queramos encima. Este será un elefante. Comenzamos por el cuerpo curvo. Y una larga trompa. Cuatro patas. Y, por supuesto, una graciosa cola. Y también pueden dibujarle unas orejas con otro papel de envolver. Así nuestro elefante se verá muy colorido. Ahora, recortamos todas las piezas del elefante. Ahora, pegamos el elefante sobre el papel de fondo. Vamos a hacer los ojos del elefante con adhesivos blancos. Haremos que los ojos destaquen bien pintando con marcador negro un punto en el centro. Y también los bordes. Y pueden agregar algo más al dibujo. ¡Agreguemos un colorido ratón! Así que, tomamos trozos de papel de envolver de diferentes colores. Y dibujamos la forma de una lágrima para hacer el cuerpo del ratón. ¡Eso es! Ahora dibujamos las orejas y la cola en un papel completamente diferente. Aquí hay una oreja, la otra y una cola. Ahora cortamos cuidadosamente todas las partes del ratón. Peguen el ratón en el dibujo. Peguen un adhesivo blanco para su ojo. Y otra vez, con el marcador negro, pintan una pupila en el centro y marcan el borde. ¡Listo! ¿No luce fantástico? Y lo divertido es que pueden usar todo tipo de papeles de envolver para crear toda clase de hermosos dibujos. Mientras más color es mejor. Observen estos. Este es un gatito regalón sentado en su suave cojín con un pájaro con lunares. ¿Y qué tal este gran perro a rayas y su amigo perro salchicha? Son excelentes ideas, pero yo creo que el dibujo del elefante y el ratón son mis favoritos. ¡Señor elefante, espere! ¡Espere! ¿Sólo era un ratón? No lo entiendo. ¿Quién estará roncando? ¡Ya lo sabemos! ¡Vamos! Son las figuras. Se durmieron otra vez. ¡Vamos a despertarlas! ¡Soy una figura! ¡Soy una figura! ¡Soy una figura! ¡Soy un cuadrado! 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 ¡Soy una figura! ¡Soy un cuadrado! ¡Soy un cuadrado! ¿Qué hay escondido en los cuadrados? ¿Pueden adivinar? ¡Es una mariposa! ¡Bien hecho, cuadrado! ¡Es hora de volver al estante! Las figuras son fantásticas y merecen dormir un poco, ¿no les parece, amigos? ¡Llegó Clacky! ¡Minuto de arte! ¡Qué bien! ¡Es el minuto de arte! ¡Vamos! Esto es lo que haremos hoy. Formidables insectos en un palito. Y para esto necesitarán un palito. Y unos limpia-pipas que ya corté en 18 pedacitos muy pequeños. También necesitamos arcilla para modelar y ojos locos que pueden conseguir en tiendas de manualidades. ¡Volveré enseguida! Aquí están. ¡Muy bien! ¡Revisemos! Tenemos una bola grande, otra mediana y una bola pequeña. También tenemos seis ojos locos. Tenemos un par de ojos locos grandes, unos medianos y unos más pequeños. ¡Excelente! Ahora, ¿creen que sea posible hacer esto en tan solo un minuto? ¡Imposible! ¿En serio, Clacky? Bueno, yo creo que puedo hacerlo. De cualquier forma tendré que moverme muy rápido. Pero no se preocupen porque repasaré los pasos al final. ¿Están listos? ¡Bien! ¡Hagámoslo en un minuto! Tomen el palito y pongan las bolas de arcilla de esta forma. La grande al frente, la mediana al centro y la pequeña al final. ¡Eso es! Ahora ponemos las patas. Seis patas para cada criatura. Tres a cada lado. ¡Eso es! Lo haré lo más rápido posible. ¡Eso es! ¡Muy bien! Tres para este de acá. Lo apretamos un poco más. ¡Eso es! Y ahora el otro lado. Muy bien. Tres patas por aquí. ¡Apresúrate! Yo hago lo más rápido que puedo, Clacky. ¡Eso es! ¡Excelente! Ahora los ojos locos. Dos ojos grandes para el insecto grande. Dos ojos medianos para el insecto mediano. Y dos ojos pequeños para el insecto pequeño. ¡Y lo hice! ¡Justo a tiempo! ¡Fish! Estuvo cerca, ¿no les parece? Y si tienen más de un minuto, pueden pintar sus insectos y cubrirlos con una capa de pegamento blanco para que sean más resistentes. De hecho, pueden decorar sus insectos como ustedes quieran. Estos insectos son de diferentes colores y con brillantina encima. ¡Oh! ¡Pero qué brillante! Insectos en un palito hechos en un minuto. ¿Por qué no lo intentan? Ahora recordemos cómo deben hacerlo. Volvamos al principio y veámoslo otra vez. Pongan tres bolas de distinto tamaño en un palito. Introduzcan trozos de limpia pipas en la arcilla para las patas. Por último, peguen los ojos locos para terminar sus insectos en un palito. ¿Por qué no intentan hacerlo en un minuto? ¡Hola, Mr. Maker! ¡Adivina lo que vamos a hacer hoy! No lo sé. ¿Por qué no nos muestran? Yo soy azul. Yo soy rojo. Yo soy gris. Yo soy verde. Yo soy anaranjado. Yo soy marrón. Yo soy negro. Yo soy celeste. ¡Es una barcasa! ¡Bien hecho, niños! ¡Nos veremos pronto! Ahora es momento de... ¡Enmarcarlo! 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 ¡Ahora vengan a ver esto! Este dibujo marino está hecho con cosas viejas que pueden encontrar en la cocina. Es divertido de hacer y se ve tan bien que querrán enmarcarlo. Necesitan cartón, pegamento, tijeras, toalla de papel, esponja limpiadora, un paño de secar, guantes de goma azul y un paño para el polvo. Primero, peguen el paño de secar en la mitad superior del cartón, así. Luego, peguen un paño para el polvo en la mitad inferior. Corten cuidadosamente el material restante en los bordes y peguen los guantes de goma para hacer el mar. Rasguen pequeños trozos de toalla de papel. Estas serán las olas. Péguenlos sobre los guantes para hacer que el mar luzca espumoso. Ahora, cuidadosamente, corten figuras con la esponja limpiadora para hacer un sol y un bote. Y también un balde y una pala. Luego, peguen todo con pegamento blanco. Es un maravilloso paisaje marino. Pero, ¡qué ingenioso dibujo! ¿Por qué no intentan hacer uno y luego... ¡a enmarcarlo! ¿No es una magnífica idea? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Estoy leyendo este libro sobre todos los diferentes animales del mundo. Si ustedes pudieran ser algún tipo de animal o criatura, ¿cuál les gustaría ser? Creo que me gustaría ser un magnífico pájaro volando por las nubes. ¡Pero solo hay un problema con eso! ¡No puedo volar! No, creo que no sería un buen pájaro después de todo. Pero, ¿saben algo? Esto me ha dado una gran idea. ¡Intentemos algo! Hagan su propio y magnífico nido de pájaro con un cordel. ¡Hagámoslo! ¡Necesitamos cosas de las gavetas locas! Cordel y un viejo pocillo plástico Pinturas Algunos pompones Una botella de pegamento blanco y papel de seda rasgado Cartón anaranjado, adhesivos blancos y un marcador Bien, para hacer un magnífico y colorido nido de pájaro, como este que tengo aquí Primero, tomamos tres pocillos Aquí hay uno, dos y tres En estos tres pocillos, vamos a poner un largo trozo de cordel en cada uno Ahora tenemos que agregar la pintura Pueden escoger el color que ustedes quieran, pero yo escogeré el verde, rojo y amarillo Ponemos el verde en el primer pocillo, ahora el rojo y el amarillo en el tercer pocillo Y ahora en cada uno agregaremos un poco de pegamento blanco ¡Es el momento de revolver! Dejamos los pocillos a un lado Y luego tomamos un viejo pocillo de plástico, como este Asegúrese de consultarle a un adulto por si pueden usarlo Luego, lo voltean por sobre la bandeja Así Comencemos a cubrir todo el pocillo con el cordel con la mezcla especial Primero usaremos el cordel verde Ahora podemos agregar el rojo y el amarillo Pero ya que los dedos están algo sucios Será mejor limpiarlos primero Asegúrense de cubrir el pocillo con muchas capas de cordel de distintos colores Así Luego pueden esperar a que seque durante la noche ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buen día! Cuando esté bien seco, con mucho cuidado Vamos a sacar el pocillo Eso es Y quedará Un hermoso nido Ahora solo falta el pájaro Aquí está Y para hacer un pájaro necesitan dos pompones Se verá mejor si usan uno grande y otro pequeño Ahora vamos a pegarlos ¡Listo! Ahora vamos a ponerle los ojos al pájaro Con adhesivos blancos Con el marcador negro agreguen puntos para las pupilas Y péguenlos Solamente nos falta el pico del pájaro Y para eso necesitamos un trozo de cartón anaranjado Así que vamos a cortar un triángulo Pero con cuidado porque las tijeras son filosas ¡Oh! ¡Jejeje! Y luego péguenlo en el pájaro Y ya pueden poner el pájaro en su nuevo hogar Así que tomamos el nido nuevamente Y hacemos que sea más acogedor Agregando un poco de suave papel de seda rasgado Y ponemos al pájaro en el centro ¡Magnífico! Un hermoso pájaro en su nuevo y colorido hogar Y también pueden probar otras ideas ¿Qué tal? Un nido de pájaro brillante Que fue hecho esparciendo brillantina en el cordel con pegamento O también un gran nido de pájaros Con muchos pajaritos adentro ¡Fantástico! ¡Hora de irse! Mi tiempo de trabajo ha terminado Pero el suyo acaba de comenzar ¡Nos vemos! ¡Es hora de meter todo esto de vuelta a la caja! ¡Suscríbete al canal!